La percepción de la corrupción en América Latina, lo que indican los indicadores. En el año 2007 y 2008, el índice de percepción de corrupción de los colombianos, según Transparencia Internacional, fue de 3,8 sobre 10. En 2009 pasó a ser de 3,7 y en 2010 bajó aún más y quedó en 3,5. En 2011, según cifras publicadas esta semana, Colombia obtuvo un 3,4 de calificación. Esto indica que el puesto 80 que actualmente ocupa Colombia en la tabla mundial corresponde a un país que es percibido como corrupto. Esto es lo que indican los indicadores.